Cuando uno está en una desgracia como la que vivimos y cuando hay esta gran esperanza de encontrar gente con vida, particularmente cuando se piensa que puede haber una niña con vida y hay una gran esperanza de encontrarlo, muchas emociones se mueven y los minutos y las horas pasan muy largos, pero entre que surgieron las primeras versiones que daban los rescatistas hasta que finalmente pudimos determinar y descartar esta versión, pasaron 24 horas, que tampoco es tanto tiempo y tuvimos que hacer todo lo que les estoy platicando que hicimos para poderlo determinar y poder descartarlo y cuando eso sucedió se informó que no era el caso y que podíamos, como lo informó la Marina Armada de México a cargo del operativo de rescate, que no había ninguna menor, por lo menos del plantel, no había ninguna menor en los escombros, que lo que sí había, como lo saben, que ayer fue recuperado el cuerpo, es el de una persona adulta que trabajaba en la escuela y fue la persona que se sacó el día de ayer, pero eso es lo que sucedió, eso es lo que sucedió, esa es la historia, yo se las estoy contando porque a mí nadie me la contó, yo la viví, yo estuve todo el tiempo, todo el tiempo desde yo llegué antes a la escuela de que surgieran las versiones de los rescatistas de que había una niña, me tocó ver la evolución, no me moví del lugar por lo mismo, porque estábamos esperando un posible rescate y después no me moví porque cuando empezamos a ver que había todos estos elementos que hacían que se viera que los elementos iban apuntando a que realmente no había ya ninguna niña en los escombros, pues me quedé hasta el final y por eso fueron casi 30 horas las que yo permanecí en ese plantel, siempre trabajando con la Marina Armada de México y también con elementos del ejército. Esto lo he platicado en muchos medios de comunicación, haciéndolo totalmente transparente, hay muchos testimonios de los propios brigadistas que confirman esto, lo dieron en vivo, pero ahora muchos de ellos, y yo les agradezco, han salido a dar sus versiones y a decir, bueno, pensábamos que había una niña, escuchamos cosas, teníamos la emoción de sacar, estaban estos elementos y así es como evolucionó, así es como evolucionó y eso fue lo que sucedió en el plantel y es lo que sucedió con este caso de esta niña que afortunadamente nunca se dio porque ya todos los niños estaban localizados y estaban sanos y salvos en su casa.